Usted me cuenta que nosotros dos fuimos amantes Y que llegamos juntos a vivir algo muy importante Le cuento que lo suyo fue un error Yo estoy desde hace tiempo sin amor Y lo último que tuve fue un borrón En mi cuaderno Usted me cuenta que hasta le robé Que no se pueda Y que su adiós dejó a mi corazón Sin primavera Que anduve por ahí de par en par Llorando sin poderme la olvidar Gastándome la piel en recordar Su juramento Perdón No lo quisiera lastimar Tal vez Lo que me cuenta sea verdad Lamento contrariarlo Pero yo No lo recuerdo Se me cuenta que hasta le rogué Que no se fuera Que no se fuera No lo recuerdo 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 Gracias.